¡Suscríbete al canal! ¿Puerta o algo? ¡Tú perro! Vale, eh... Quiero saber si hay alguna puerta, ¿no? ¿No hay puerta? Vale, no hay puerta Perfecto, tengo que... ¿Qué tengo que hacer ahí? Pues nada, pues subimos con esto, ¿no? No, tengo que llegar yo aquí Y para llegar yo aquí... ¿Por dónde llego? ¿En serio? Ah, vale, ya está Ya lo he visto Por aquí A ver, primero Suba aquí Aquí Y aquí Perfecto Grande, Marcus Venga, vamos Vamos allá Vamos con la misión Y vamos a empezar A ver A ver si hay suerte Y es, entre comillas, fácil La anterior no es que haya sido... La que hicimos en el capítulo anterior No es que haya sido complicada Pero bueno Se junta El que llevaba los días sin jugar Y... bueno Vale, lo he conseguido Y estoy listo Rey Era verdad lo de las vistas Yo nunca miento, amigo Portaos bien ¿Estás preparado, Rey? Sí Los protocolos están listos para ti Voy a ver qué pasa con la marcaza Bueno, ¿qué hacemos? Si he entendido bien los planos Y estoy seguro de que sí Tiene cámaras que puedo hackear Voy a curiosear ¿Y luego qué? Pues nada, toca esta En cuanto descubra cómo Se te va la olla Me gusta Quiero acceder a su servidor principal Y eso significa mayor proximidad Voy a entrar Ahí lo tengo Hackeé a la barcaza Venga, colega No nos dejes con el suspense ¿Tenés? Joder Aquí no se andan con tonterías Veo mucho hardware avanzado Y también una terminal de administrador A ver, una cámara Voy a encontrar unas credenciales Creo que tengo la contraseña Es que sabes leer chino Es una secuencia numérica Por probar que no quede A ver Necesito Esto Perfecto Necesito llegar ahí arriba No hay cámara o algo arriba A ver si tú te metes aquí No A ver, activar Vale ¿Qué os hay de aquí, tío? Encuentra las credenciales del terminal Que sí Que muy bien A ver No puedo hacer otra cosa, ¿no? Que no sea eso No, no te vayas No te vayas ¿Y cómo llego ahí arriba? A ver A ver La cosa es Si he conseguido Hackear eso ¿Cuántas cámaras hay? A ver Vamos con esto Vamos a empezar desde aquí Vale Esta no Pero Aquí tendría que haber una puerta, ¿no? Pero A ver No entiendo Por aquí no puedo pasar Bueno, será saltando, claro Otra cosa Vale Por aquí nada Eh Mira Por aquí Vale, ya lo he encontrado Se ve mejor con la visión nocturna esta Vale Perfecto Esta habitación parece importante Vale Lo tenemos todo, ¿no? Por esto nos gusta la gente que marca la casilla Recuérdame Un nombre de usuario Creo que tengo lo que necesito para acceder a los sistemas Genial Vuelve a la terminal de administrador Hackear la terminal de administrador de la marcaza Este se tiene que volver loco, ¿no? Si no hace nada ¿Tienes alguna idea para acercar la barcaza a la costa? Falsea los indicadores de combustible Creerán que tienen una fuga Sí No suena mal Les he tocado los indicadores de combustible Para que crean que andan escasos Se acercan a repostar Perfecto Tenemos una embarcación esperándote en Marine No hay nada que hacer, ¿no? Perfecto Vale Estas misiones me gustan Estas son así de pensar Donde tienes que hacerlo y tal Estas me gustan Vale, ahora casi seguro que me toca Busca al chico de este que en el muelle Hostia, y no habrá nada, ¿no? Cerca A ver dónde está Dime que está al lado al menos No, no, no No está al lado No pasa nada Venimos aquí Hay que hacerlo todo en viajes rápidos, ¿eh? Porque está bastante lejos Quiero acabar tempranito Hoy es un día en el que encima voy con prisas Así que por eso estoy haciendo viajes Viajes rápidos Tanto en el episodio anterior como en este, ¿vale? O sea, si está cerca No lo voy a hacer, pero Madre mía, qué pedazo de espacio, ¿no? Que tenemos aquí Encima aquí no puedes correr, ¿no? Venga Que sí, abre Vamos, Marcus Ole, ¿cómo corres, crack? ¿Cómo corres, campeón? ¿Y me esperará un coche de fuera? Seguro Vámonos Qué grandes sois Ole, chaval Cuatro por cuatro No hacía falta, la verdad Pero bueno Vale, eso quiere decir que tengo que bajar yo hasta allí Vale Hostia, pues lo que me falta en este juego es conducir a una barca Buah, cómo mola, chaval Cómo mola Mira todo aquello, tío Cómo mola, ¿eh? Chaval Cómo mola Vale, vamos Te he preparado esto Estupendo ¿Te vienes? Es todo tuyo Cuando la barcaza esté a su alcance Te llevará allí enseguida Voy a conducir un barco, tío ¿En serio? Voy a conducir un barco Hola, cómo mola Con lucecicas y todo Cómo mola, tío Y encima va rápido, ¿eh? Marcus, he comprado los hackeos de la barcaza con la actividad de la bolsa de Nueva York Todos coinciden con periodos de cotizaciones volátiles Y la cosa se remonta al 2007 ¿2007? O sea que la crisis económica fue... Una prueba de Bellweather Para manipular patrones de compraventa en un mercado de por sí susceptible ¿Cómo podían tener acceso los anti-shoe boys entonces? A menos que... A menos que les diesen acceso para probar el sistema ¿Negación plausible? Puede Uf, cómo lo como ¿Y esto qué es? ¿Esto es un barco? Estoy en la barcaza Mantén la comunicación abierta No tienes salvavidas Prometo no ahogarme Voy, deseadme suerte Encuentra el servidor Con la terminal ¿Qué plan tienes? Podría haber cientos de servidores en una embarcación tan grande Hackearé la terminal de administrador para localizar el servidor Vale Pues primero Por aquí Uno menos Vale, este No Otro Vale Vale Fuuu Ese va a ser de los duros, eh Tengo que llegar arriba Vale Vale, ahí vamos a hackear Es eso Vale Las escaleras están adelante ¿No? De todos estos No me interesa ninguno Vale Es el gordo ese Necesito hackear eso ¿Cómo hackeo eso, tío? Está ahí dentro Me va a costar, eh A ver Ah, vale Está arriba Tiene que haber escaleras o algo, ¿no? Para subir por aquí No Lo tengo encima Problemas Problemas de escaleras Para subir Vale Vale Lo tengo encima Necesito encontrar las escaleras Para subir ¿Dónde está ahora, tío, esto? Es que no hay otra cosa, ¿no? Está encima Escaleras para abajo Nada Es que son todas las escaleras para abajo Yo quiero subir ¿Por dónde subo? Por aquí, tío Hola, ¿verdad? Vale Vale A ver Venga Dime que bajas Dime que bajas Vale Tengo que ir por plantas Supongo Vale Vale Este se viene para aquí El problema va a ser el de arriba ¿No? Vale Vale Uno menos Vale 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 Los gordos son los que cuestan, ¿eh? Con lo bien que iba yo Me cago en todo Vale Vale Uno menos Uno menos Uno menos No se mate otra vez ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Otro Otro Venga Otro 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 Me queda solo ese, ¿no? ¿Dónde estás? No te veo, tío Vale Lo tengo Y este está ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me jodas Me he pasado Me he pasado de planta Me he pasado de planta No, 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 no No me digas que vas a entrar No me entres Vale, se ha ido ¿Vale? No, 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 no Vale 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 He metido donde no me puedo salir Muy bien Muy bien Vale Vale ¿Cómo lo hago? Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, solo había que dejarlos dar vueltas, básicamente Vale, pues estamos abajo Y es hackear esta parte de aquí Que a ver cómo lo hago Tengo el servidor ¿Cómo voy a sacar este cacharro de aquí? Había un hueco de ascensor en los planos que encontraste Atrapados en el ascensor Atrapados Cierra el pico Pero si hablaba de ese hueco Lo investigo Sube el servidor a cubierta y nos ocuparemos del resto Vale Ojo hermano ¿Qué hacemos? Ya casi Dios ¿Qué cojones? Mira el reloj Sigue por aquí Encontrarlo Vale 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 Solo tenía que aguantar con estos tres Ahora que estoy buscando Hostia puta ¿Y eso qué es? ¿Es tu dron? Sorpresa Hecho a medida Vuelve al servidor Me cago en la hostia Otra vez Tienes que conectar el servidor al dron ¿Dron? Da igual A la mierda Ahora mismo voy ¿Pero te han visto eso? ¿Cómo llego yo ahí? ¿Pero cuántos hay? Espera Te voy a dar su descripción Me han visto tío Me cago en la hostia Vale Solo había tres Perfecto Que sí Me sigo en el servidor Venga Tira ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer algo o qué? No ¡Uf! ¡Dios! ¡Pedazo dron, chaval! ¡Mierda! Que alguien baje esta mierda ¡Oh, Dios! Vale Vale ¡Oh! ¿Qué? ¡Joder! ¡Ey, Dios, tío! ¿Cuántas veces has hecho volar esto? Me ha costado un huevo esta, ¿eh? No me han eliminado ni volver a repetir Como muchas otras que me han matado Y en alguna he estado incluso 10 o 15 veces para intentarlo O sea, para pasármela 10 o 15 intentos Madre mía Esta ha sido la primera Pero bueno A medida que vas jugando Quieres o no Vas aprendiendo Cositas Y bueno, está guay ¿Sabes, Michelle? Nos alegra que esos hackers hayan sido juzgados Ha sacado a la luz defectos en el sistema con Los cables submarinos y el sabotaje de grupos como DedSec Pero... Te diré algo Bloom trabaja en un proyecto que acabará con el problema Yo... El cabrón les dio acceso a Bellwether para que lo probaran por él Y vendió el ataque como una vulnerabilidad de los cables submarinos ¡Qué bueno el hijo puta! Y otras compañías se unirán al canal satélite de Bloom Vale, pues soltemos lo que tenemos sobre Doosan A colgarlo en público como hicieron con Mussolini Romperle el cuello no es la solución Pues estar aquí sentados tampoco, ¿sabes? Por una vez podríais hacerlo ¡Ya, ya, ya! Nos está tentando Creo Está intentando neutralizarnos de una vez como amenaza Porque lo somos Acordamos entre todos Que lo haríamos a nuestra manera ¿Eso ha cambiado? Bien Tenemos todo lo necesario para joderlo Permanentemente Así que volvamos al trabajo Y acabemos con esto ¿Mmm? Vale Muy bien Vale, a ver que nos han dado esta vez Tenemos 542.000 Chaval 542.000 Flipa ¿Sigue subiendo? ¿En serio? ¡Uh! Casi 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 Vale En fin ¿Qué? ¿Nos queda solo la... No la vamos a esperar Tenemos muy malas noticias ¿Puedes pasarte? ¿Qué sucede? Que sales en todas las noticias Seguridad Nacional te ha puesto en la lista de los más buscados No jodas Más vale que vuelvas, amigo Aquí estoy Vale, entonces ¿Qué nos quedaría? Dime que ya solo queda esa Secundaria, 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 secundaria Perfecto Solo nos queda ya Al fin Al fin nos queda esa No, la traca base Ha cambiado Espérate que hay otra Que ha salido otra La traca base Secundario Todo esto secundario Ah, pues sí, es esta La traca base es La caída de Bloom Vale, que ya hemos hecho la primera parte Pues empieza la parte final del juego, gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que le deis un like Que os suscribáis si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!